...sus bases, comenzó este fondo para 2015-2016, en el cual se estipulaba una parte del trabajador, una parte del sindicato y un fondo semilla del ISAPEC. Entonces, ayer que dio la instrucción el señor gobernador, se hizo un esfuerzo y se están buscando ya las economías para salir el día 7 a liquidarles a las personas.